A la izquierda un poquitín se ve como cortado, más cortado. Como un horizontal así. Por ahí iremos. No sé si iremos por ahí, eh. Venga, venga. Te estoy filmando. Hostia, pero estamos en la selva, ¿o qué? No veo una mierda aquí. Espera, espera. Bueno. Ya estoy, eh. Uy, si tengo aquí bloqueada la suspensión. No, no la bloqueé. Estoy filmando aquí y perdiendo película. Cuidado la cabeza, eh. Sí, sí, no la pierda. Ay, ay, ay. Es detenente de la rueda. Hostia, ¿cómo está esto? Hostia, esto es la selva. Sí, sí. Ya, vale, ha venido la pena salir. Hay marcas de jabalí. Sí, no me extraña. Te llevo una pequeña subidita. Me das miedo, Gregori. ¿Eh? Una pequeña subidita. Te llevas en el balde. Pero es un caldo. No es un caldo. No es un caldo. Bueno. ¡Vamos, vaya! Uy, aquel se va a dejar de la bici Bien, bien Casi en vivo, indirecto Nada, ponía al pie al suelo, pero no saltaba la cala A ver, ostias Pedrín Ostias Pedrín Qué visibilidad, eh Mira, mira Ya, ¿no? Sí Por ahí es por dentro Por ahí es por dentro Las nubes ahí Ay, ay, llevamos un plano, Gregori Bueno, esto ya son palabras mayores Bueno, Gregori ¿Cómo va la cosa? Bien Tendré cargar yo con ella también al hombro ¡Hijo de la puta! No es que vuele la bici Llevamos más rato llevándola a nosotros que ya son nosotros A ver A ver Ese guante Mira, que no te veo Bueno, esto Esto es un sendero Ay, ay, ay A ver A ver si me encuentro a Gregori, un jabalí Mira, mira lo que tenemos enfrente A ver qué tenemos enfrente A ver, que voy filmando ¡Hombre! Como mola la mola Allí enfrente Sí, señor En cada curva Me intriga si me he encontrado un Gregori, un jabalí Sí, sí Sí, sí Y los guantes Los guantes Normal Me acaban de enganchar una rama en el manillar Pues no, ahora mismo Casi que Pues sí, oye Bueno, no más tres No sé las gafas en marcha Uy, ay, que me manto Ahora Guau ¡Dios mío! Esto es ir directos a la mola, eh Sí Pero después de una hora encontramos una bajadita, eh No está mal No está mal Vamos a ver Vamos por la cresta Ahí se va a Marturey A lo lejos Sí, aquí es la boca del lobo, eh Sí, aquí es la cámara del lado de una rama No sé si Si estará filmando en condiciones o no Guau Tiene poco, eh Sí, sí De vez en cuando Las ramas me ayudan a girar Me bloquean el manillar Siempre ayudan Sí Lugió la mola Mira donde la tenemos Chiquedistas Estamos de viajo, eh Pues era bonito esto, eh ¿Esto de aquí? Sí Hola, si De campo hay playa, aquí Gracias, gracias Pero que la mía también se ha caído, ¿sabes? Ven aquí, guapa. Bueno, ¿qué tal, Gregorio? Paseo por la pradera. Yo bien, estoy disfrutando. Bueno, vamos a ver. Parece que por aquí es el sendero. No traigas aquí a tu mejor amigo. Hostia, el musgo este ayuda a bajar, ¿eh? Sí que ayuda. ¡Ay, qué guato! Pues nada, aquí unos tronquitos en el camino. Bueno. No te preocupes, no hace falta machete. La cadena lo va cortando todo. A verás. Bueno, vamos a... Sí, menos malos tanto lado. ¡Ay, ay, yo! ¡Uf, hostia, qué golpe en la rodilla con el pedal! Siempre mola. Espera, se me ha quedado, se había apoyado en el árbol. Hombre, está Zalza, cogiéndome la pierna. Venga, mira, que le han salido alas. Muy bien, Reori. Hostia, espera, que no te veo. Le han salido alas, tú, espérate. Muy bien, hombre. Bueno, eso hay que encontrar el camino. Parece que es este. Vamos a por ahí. Sí, sí, buen guía. Aquí lo único que veo en el suelo son huellas de jabalí. Está picado. Sí, no sé qué será. Sí, pero nosotros no somos los jabalí bikers. Pues sí, sí, somos la lalá. Hablando de la lalá. Bueno, a lo mejor el que ve la filmación dice, uy, se han equivocado el camino. Sí, el camino tenía que estar ahí. Tenía que haber ido por ahí. Según por aquí. Yo no sé, pero se me empaña hasta las gafas de sol, ¿eh? ¿Qué será? Izquierda, derecha, ¿por aquí? Izquierda, izquierda. Venga, hazme una pasada aquellas lalá bikers. Luciendo bicicleta ahí, muy bien. ¿Qué? ¿Tiro? Sí, sí. Claro, que no tiene que estar aquí, ¿ya? Sí, hombre. O sea, entera, o lo que sea. Pero no íbamos motorizados. O sea, ¿esto te recuerda a las cohes? Vamos bien, eh. Yo decía yo que se me ponía un poco puesta arriba esto. Pero con unos cuantos kilos de más, ¿sabes? Lo dices por la bici, claro. Sí, por la bici, claro. Esto es un descenso casi a cuatro patas. Es una aventura, va. Mira qué patas. Esto es un pat, no hay más historia.